Ahora sobre Victoria, Santa Cruz, en el caso de Nico, cerramos con la marinera y en este caso abrimos con la marinera. Nos pareció interesante mostráramos videos porque son complementarios. Yo siento que en el caso de Nico Merez, la décima, además en su forma artística, natural, como hemos visto hace un rato, la décima a la marinera es más bien descriptiva. Dice que la marinera es una influencia afro-espanada y describe cómo se baila, su naturaleza, etc. Mientras que el poema de Victoria habla más bien de la naturaleza de la marinera, casi diría la ontología. Dice que eso que no se remeda, que no se cuenta un, dos, tres, es orgánica, sentida, brota del alma del ser. Yo creo que eso va más allá, además de la marinera. Yo creo que la visión de Victoria respecto a la danza, la música, la cultura, va mucho más allá de mover el cuerpo, de bailar bonito. Es un reflejo. Pero bueno, no me quiero adelantar. No me presenté en la primera miestra, por cierto. Mi nombre es Gabriel Pastor, soy compañero de la Casa de la Literatura. He estado preparando las actividades en torno a la exposición, todo el ritmo. Esta es la actividad central en la que compartimos testimonios y compartimos investigaciones, como en el caso de Cheche, que tiene una visión familiar, una visión de quien se ha trabajado con ella. Quería más hacer una observación en torno al nombre de la actividad, porque lo hicimos con cajón y con guitarra hablando de los Santa Cruz Gamara. En primer lugar, quisimos ponerle un nombre más bien rítmico, sonoro, eufónico exactamente. Y lo dividimos en dos partes, como el marinera y el recuerdo que fue, porque queríamos afianzar el aporte de ambos desde su propia perspectiva. Por eso hemos colocado ambos videos, no es casual. Quería también señalar que Cecilia Barraza, la cantante, ilustre, querida Cecilia, manda un saludo muy caluroso a los asistentes de la casa, ella no ha podido asistir. Algunos han visto que en el programa estaba mencionada, de hecho estaba muy entusiasmada por participar, pero se le cruzó con un compromiso y le resultó imposible. Quería hacer esa observación porque me pidió, por favor, que haga llegar el saludo. En este caso, estamos con dos invitados de lujo, como en el caso de la mesa anterior, con Catalina Bustamante, poeta, narradora, de la familia de Santa Cruz, de siempre, no Cata. Has actuado además en una obra con Victoria y has conocido a todas las familias de Santa Cruz, a los hermanos, a los padres. Por suerte. Y hemos hablado mucho del tema. Por suerte y destino. Y vecindad. Porque mi marido es mi vecino más próximo. Y estamos con Carlos Che, como fan, miembro de la compañía, del primer grupo, ¿no es cierto, Carlos? De Teatro de Lanzas Negras del Perú. Sí, digamos yo, pero le decía el primer evento, el lecho de Teatro de Lanzas Negras del Perú. Estuvimos hablando hace unos días que nos reunimos del estreno, del conjunto nacional de folclore, etc. Vamos a plantear una dinámica similar. Carlos va a comenzar leyendo un breve texto y posteriormente vamos a ya conversar. Y vamos a cerrar, desde luego, con sus preguntas y comentarios. Por favor, Carlos. Bueno, bien, tengan ustedes muy buenas noches, público asistente, miembro de la mesa. Hoy día vamos a recordar a doña Victoria Santa Cruz, que la tuve como maestra, porque me inicié en la danza con ella, ya por los años de 1967, ¿no? Y donde, bueno, quedó marcada mi vida y fue parte, vamos a decir, parte de mi caminar por esto que es la danza, ¿no? Por esto que es el arte de la danza. Yo realmente muy agradecido por haberla conocido a Victoria y haberla tenido como maestra. Yo quiero empezar, digamos, este recuento, esta exposición, diciendo que Victoria Santa Cruz, Eugenia Gamarra, nació un 27 de octubre de 1922 en el distrito de la Victoria y falleció un 30 de agosto en la ciudad de Lima. Fue hija de Don Nicomé de Santa Cruz, a París, quien fue escritor y dramaturgo, y doña Victoria Gamarra, quien fue escritora de la danza zamachueca y maquilera. Bueno, definitivamente, tener a un padre y hermanos como aquellos, desarrolló yo en ella y la involucró más en lo que viene a ser el arte danzario. Victoria Santa Cruz es considerada un ícono dentro de la cultura afrodurana, por haber sido una investigadora, compositora, folclorista, autora, teatral, coreógrafa, diseñadora de vestuario, directora artística, escritora, y por sus trabajos en la expresión más auténtica de la música y la danza, atribuyéndose en la investigación y recreación de la cuesta de escena de danzas como la zamachueca, el festejo, el angra, el indá y el alcatraz. Daré testimonio de la vida de Victoria Santa Cruz, de hechos que son importantes para mí y que me gustaría compartirlos con ustedes. Esta gran mujer, Victoria Santa Cruz, que a veces fue incomprendida por su forma de pensar, exigente con ella misma, porque le gustaba que las personas se exigieran de la misma forma que ella. El respeto por lo demás, luchadora e incansable y responsable de todos los compromisos que ella adquiría. Con la presencia de Victoria Santa Cruz, se dio inicio a un proceso de cambio donde se sientan las bases del resurgimiento del folclor negro peruano, el trabajo de investigación, de rescatar y difundir las bases de la danza de origen africano, que al folclorizarse de bien, pues, en todas estas danzas que hoy conocemos como danzas negras o danzas de raíz africana. En 1961, Victoria fue década por el gobierno francés y la actuó a París para estudiar en la Universidad de Teatro de las Naciones y en la Escuela de Estudios Coreográficos. En esta última, destacó como creadora y diseñadora de historias de obras del retablo de Don Cristóbal, de Federico García Lorca y de la Rosa de Papel, de Arramón, del Valle y Clara. En 1965, después de culminar exitosamente sus estudios en Europa y haber compartido con maestros del teatro la danza, comprendió que para ser un buen bailarín de danzas folclóricas, debería tener como un valor importante la disciplina, la disciplina dentro y fuera del escenario. Haber iniciado, haberse iniciado en la danza clásica, porque ella comentó mucho que, digamos, el iniciarse en la danza clásica le permite, digamos, al bailarín conocer su cuerpo. Bueno, entiendan que en el arte el pintor, digamos, tiene un lienzo, pinceles y pintura para poder expresar un sentimiento. Victoria de la Cruz enseñó que el único elemento, o lo único que teníamos nosotros los danzaquiles era el cuerpo. Y con el cuerpo nosotros debíamos expresar alegrías, tristezas. Entonces, siempre digo que la danza es uno de los lenguajes artísticos más completos porque permite al ser humano ser creativo. Y ser creativo, digamos, dentro de la danza. En 1966, Victoria decide formar su propia compañía, ya después de haber regresado. Pero antes quisiera agregarlo. Victoria y Nicomedes deciden tomar caminos diferentes, pero en el mismo ámbito, por el enfoque que cada uno tenía con respecto a lo que era el folclore. Mientras que Victoria desarrolla el método del ritmo y la memoria ancestral, Don Nicomedes Santacruz se dedicará a la investigación bibliográfica, a la reconexión tecnográfica, del folclor y los estudios literarios. En 1976, digamos, Victoria decide formar su propia compañía llamada Teatro y Danzas Negras del Perú. Realizando una convocatoria a jóvenes negros, descendientes de negros, todos ellos sin experiencia alguna en la danza. Posteriormente, se inician los talleres de expresión corporal. Uno de los talleres que para mí, digamos, ha sido importante, ha sido el taller de la identidad y la formación social. ¿Qué pasa, digamos, con estos talleres de identidad y formación social? Victoria, muy exigente. Estamos hablando de los años 1966, donde el elemento negro o el negro en sí, digamos, había infinidad de perjuicios que no, ¿qué le digo? Que no se aceptaba a uno mismo como negro. Yo le digo mi caso. Yo, por esos años, si alguien me decía a mí negro, realmente, ¿cómo se llama? Por no tener, por no estar identificado, estos ciudadanos de conocer a Victoria, era capaz yo de trompearme con aquella persona que me decía negro. ¿Por qué? Porque no estaba identificado. Y Victoria hace esto. Primero, que los chicos que llegan se identifiquen, que son negros. Y de ahí es el punto de partida. Si no nos identificamos, no podemos hacer nada, no podemos empezar. Esa fue, digamos, es lo que me llama la atención de Victoria por operar, digamos, dejar sentadas estas bases. Y cuando digo la formación social, también Victoria fue una psicóloga, puesto de que llegaron chicos sin ninguna calidad expresiva, chicos que estaban en formación y que tenían infinidad de problemas. Y que Victoria, poco a poco, los fue centrando y logrando con ellos que le dio ser mejor personas. En octubre de 1967, después de casi un año de trabajo, de haber reconectado o haber aglutinado a todos estos jóvenes, empiezan las presentaciones en los principales escenarios de Lima, donde el público limeño que asistió pudo apreciar, evaluar la calidad de las estampas, canciones y coreografías de líneas y círculos bien definidas, la interpretación excelente del trabajo de sus integrantes. Por otro lado, la prensa escrita, hablada y televisiva manifiesta que los danzantes interpretaron con mucha alegría, entusiasmo y transmitieron el mensaje auténtico de las danzas costeñas. En marzo de 1968, Victoria y su Teatro Danzas Negro del Perú participan con mucho éxito en el primer festival de Anpón. Ustedes recordarán que este Anpón era uno de los balnearios muy exquisitos por esa época y Victoria es invitada con su Teatro y Danzas Negras a presentar un espectáculo. La prensa comentó que los tambores retumbaron y rumpieron en las tranquilas noches de Anpón, anunciando un cuadro ritmo afroperuano con calenciosos movimientos rítmicos. Ese era el elenco de Teatro y Danzas Negras dirigido por Doña Victoria Santa Cruz. Los éxitos continuaban y todo el territorio peruano y empezaron las giras al exterior. Colombia y el Ecuador fueron los primeros países en recibir a Victoria Santa Cruz, empezando a crecer y a lograrse un espacio internacionalmente. En 1968, el gobierno de turno nombró a Victoria Santa Cruz a que presida la Delegación Artística de Danzas Folclóricas que refrentaría al Perú en las Olimpiadas Culturales de México 68. Esta Delegación Artística estuvo conformada por tres agrupaciones. La Asociación Cultural Jueves, la dirigida en ese entonces, el señor Jaime de la Fuente, la agrupación de Danzas Santinas, dirigida por Agrippina Castro, y Teatro y Danzas Negros del Perú. Victoria Santa Cruz es premiada con medalla y diploma de honor como directora de esta delegación por la presentación en este importante evento. Yo quisiera manifestar, digamos, que todo lo que se le atribuye a Victoria Santa Cruz no se lo ha ganado muy fácilmente. Victoria Santa Cruz hace el, vamos a decir, el estudio sobre la Zamacueca. Esta Zamacueca fue estrenada en el año de 1969 en la Plaza de Hachos. Victoria Santa Cruz para hacer esta danza recurrió a los mensajes, a los conocimientos ancestrales que pasan de una generación a otra. Acuérdense que al inicio dije que su madre fue bailarina de Zamacuetas y marinera. Aprovechó también las acuarelas de Pancho Fierro. Pancho Fierro fue un mulato pintor que pintaba los hechos más importantes que ocurrían en la Lima de principios de la República como eran las, vamos a decir, las retretas que se daban en la Plaza de Armas, los pregones de Lima, las fiestas de abancaes y todas estas actividades y dentro de ellas tenemos nosotros una pintura de ellas donde aparece un bailarín de Zamacueca. En esta pintura podemos apreciar nosotros que el bailarín es un mestizo y la bailarina es una mestiza también porque tenía, como dicho se le aprecia, una gruesa trenza que va hasta la cintura. Entonces por ahí podemos decir que es una danza mestiza que no podemos decir que si bien es cierto es una danza que tiene raíz africana pero es mestiza y que el vestuario de esta danza hasta antes de se decía que era un vestuario en el sitio de la República pero que era en forma de globo. O sea, se diseñaba en forma de globo. Victoria de Andacruz al presentar esta danza que tira por tierra todo aquello que se había dicho y presenta esta danza con que los bailarines tenían dos pañuelos en la mano y las mujeres también. En el transcurrir de la danza Victoria, o mejor dicho los bailarines, amarra un pañuelo a la altura de la cadera a las bailarines, a las mujeres y se produce este famoso logo que aparece en la zaporera de Pancho Fierro y que se discutía hasta entonces que el vestuario era hecho en forma de globo. Lo que quiero decir era que ya por esa época queda desterrada, digamos, esa afirmación y mientras no se diga lo contrario seguiremos diciendo que Victoria de Santa Cruz rescata esta danza. En 1970 Victoria de Santa Cruz fue invitada con su compañía de la Turianza Negra de Perú al primer festival y seminario latinoamericano de la televisión organizado por la Universidad Católica de Chile quien por su notable presentación artística le otorgan el premio como la mejor folclorista de América. En 1971 Victoria fue invitada en misión oficial a la República de Colombia al festival de Cali donde logra una destacada presentación con Teatro de Danza Negra de Perú. Luego de este trabajo o luego de esta presentación es Victoria Santa Cruz viaja a Bogotá donde conoció a la folclorista e investigadora de danzas colombianas Doña Delia Zapata con quien entabló una muy buena amistad y empezaron a trabajar un gran proyecto. El proyecto costaba de formar una gran compañía representativa del folclor peruano colombiano. Estamos hablando de los años 1971 el Teatro de Danza Negra de Victoria de Perú estuvo alojado en la casa de Delia Zapata y ahí se producían los ensayos tanto de Teatro de Danza Negra y del grupo de Delia Zapata. se tuvieron los primeros contactos con Venezuela y la primera intervención de esta delegación peruano-colombiana iba a ser al país de Venezuela por motivos ajenos por motivos que hasta ahora desconozco y que me gustaría haberlos conocido quedó frustrado este gran proyecto de Victoria y Delia que era reunir a todos los países de América que tenían raíz africana y hacer una gran compañía de danza la cual iba a ser una gira extensa por toda Europa y mostrar lo rico del folclor de América. En 1971 Victoria Santa Cruz y Nicomé Santa Cruz son convocados por el alcalde del Consejo Provincial de Cañete para organizar el primer festival de arte negro en Cañete el cual mostraría a los visitantes de otras regiones el rico folclor negro de Cañete pero este festival de danzas o este festival artístico de Cañete no solamente era mostrar todo lo que era la danza sino en este festival hubieron charlas hubieron seminarios y una de las vamos a decir de las partes que complementaba este evento era justamente la elección de la Miss la Morena más bella y la Reina del Pestejo lo que quiero decir es que estas dos actividades eran un complemento de la parte intelectual de la parte artística de la parte arte y que posteriormente posteriormente digo como todo proyecto hay veces se cumplen y hay veces no se cumplen entonces el proyecto en realidad consistía en que en principio se convocaba a todos los grupos de música y danzas representativos que habían en Lima o que habían en el Perú y que posteriormente este evento sería a nivel internacional invitando a países o a elencos de diferentes países a formar este gran festival de danzas en Cañete de regreso de regreso de Cañete Victoria Santa Cruz decide tomarse un descanso y darle vacaciones a sus integrantes quedándose con cinco de sus chiquitos como ella le llamaba cariñosamente para atender solamente los talleres de ritmo expresión corporal charlas de notar y también realizar obras de teatro como aquella obra de teatro que se llamó un marido paciente estrenándose en el desaparecido teatro Corral de Comedias donde participó su hermano Rafael Santa Cruz el torero padre de nuestro recordado y querido Rafa Rafa Santa Cruz que todos conocemos por la labor que ha hecho con respecto al cajón Carlos Carlos ahí está el programa de mano original si sea necesario lo tenemos también en la proyección para que la gente vea si en este en este programa gracias por haberlo por haberlo conseguido aquí está también en la proyección en el próximo momento ahí está Cata ahí está Catalina mi joven si lo siento si lo siento ahí está Carlos y es joven jovencísimo jovencísimo con más pelo con más pelo estaba don Fernando Santa Cruz estaba Flavia Cérez mi hermana estaba María del Rosario Julia García Jorge Moreno Beatriz Segarra Beatriz y Rosita Prada ya fallecidas también y esta 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 danza perdón esta obra de teatro era digamos para poder enmarcar el teatro negro o el primer teatro negro que hacía Victoria Santa Cruz y este teatro esta obra de teatro fue una creación de Victoria Santa Cruz donde muestra pues una una representación de una familia de de una familia de clase media vamos a decir en la cual tenía un ella era la dominante de este de esta familia donde Rafael Santa Cruz era el esposo y era un un marido muy condescendiente muy permisible donde le permitía todo pues a Doña Victoria y así se va relacionando esta obra Carlos era el hijito hijito creo que en una de las este ha llegado un punto interesante porque justo implica a Cata quien también para alternar los testimonios podría recordar un poco de aquí la obra estamos yendo como diría el frío ahora dice Chenique por orden de azar ya es que yo recuerdo también de la familia de otros aspectos pero teniendo a dos implicados de un marido paciente sería bueno que Cata también comente un poco yo era la amiga la amiga de Victoria para mí era un honor pero hay una cosa yo venía de otro elenco teatral Los Grillos que estaba bajo la égida al mando de otra mujer de teatro paradigmática Sara Yofre que era Aurora Colina pero Sara Yofre dirigía era una mujer puntual cumplida trabajadora de teatro cien por cien entonces yo iba como la actriz pues yo me voy a lucir con el grupo de Victoria me iba a lucir aprendí a ser más puntual más profesional y era un gozo trabajar con ese grupo humano que había sido formado por esta mujer increíble porque yo sé ya Carlos ha contado cómo cómo unió ese grupo de gente con una formación teatral casi nula ¿no? y que los creó los guió les hizo les hizo descubrir eso que Victoria sabe sabía que existía dentro de cada ser humano ¿no? eso que está en el fondo así como ya decía el enemigo está dentro el gran tesoro está dentro eso logró Victoria hacer que cada miembro del elenco lo recupere entonces el elenco como elenco como ente elenco era maravilloso gente disciplinada gente que cuidaba su ropa gente que cuidaba su espacio que colaboraba con uno con el maquillaje era individualidades que conformaban un todo cuyo fin era lograr un éxito en la representación en el evento que se estaba representando eso aprendí yo con ese elenco mi personalidad como actriz y como persona se desarrolló mucho aprendí a buscarme no sé si me he encontrado hasta ahora no lo sé podríamos complementar con una nota de prensa en el que habla justamente de una formación quisiera citar a Victoria para complementar lo que tú dices esta es una noticia que la tenemos entre las que están circulando hay un montón de material gráfico por eso está circulando esta es una una crónica de Winston Morrillo el poeta respecto al estreno de Teatro de las Negras en Perú el 3 de octubre del 67 y quería leer la primera línea y luego citar la victoria dice Winston Morrillo extraño y es el punto de la noche se apagan las luces del Teatro Segura es un estreno y comienza exactamente a la hora de señalar eso en primer lugar digamos es un indicador del orden general con el que Victoria trabajaba y la en rigor y luego ya le habla Victoria y ella dice todo esto lo he hecho sin ayuda de ningún tipo mi país no me ha ayudado absolutamente nada la beca París me la otorgó el gobierno francés y cuando esta terminó me sostuve con las derogaciones de mis hermanos a los de mi elección no les he pagado un solo centavo porque no lo tengo toda esta gente muy joven y dinámica que no conocía su folclor complementando lo que decía Carlos también que bailaba cumbia o haracha ahora ellos están muy contentos y se muestran cada vez más entusiastas pues es lo que te tengo que decir de mi experiencia en el marido paciente luego ya mi experiencia es más familiar pues podría hablar un poco de mi familia de Santa Cruz ah, yo sí esto Santa Cruz Gamarra no lo olviden porque Victoria decía y Gamarra por mi madre y tenía por qué decirlo don Demetrio Gamarra allá a principios del siglo 19 había tenido perdón don José María había tenido un hijo José María pintor para variar pintor porque los Santa Cruz de ahí viene esta historia de pintar que persigue hasta mi hijo entonces hizo estudiar a este muchacho a José Milagros con tal vez un pintor italiano de renombre acá este José María hizo familia de ahí nació la mamá Santa Cruz Doña Victoria Gamarra que después sería de Santa Cruz mamá de los diez hermanos Santa Cruz Gamarra este José Milagros se fue a Chile logró un hombre como pintor y ya volvió al Perú y esa rama esa veta de arte también viene por los Gamarra la mamá Victoria era depositaria de mucha música ya se ha dicho acá mucha tradición musical y Victoria decía que su mamá bailaba la marinera muy bien pero muy seria y con porte de reina como de reto bueno esa es la parte que no se conoce mucho que no se dice mucho aparte de esto yo conocí yo llegué a los Santa Cruz ya cuando Victoria había vuelto de Francia y estaba trabajando en la escuela de folclor Rosa Elvira Figueroa yo la conocí en la casa de los de mi el que vendría a ser mi suegro don Fernando llegué y estaba ella y yo por supuesto Victoria ¿no? medio a mi lanada me la acerqué la saludé y me dijo chiquita ¿qué tal? ¿cómo te llenas? en fin ya llegaste ya llegaron todos es hora de cerrar el arroz o sea el arroz no se podía hacer un momento antes un momento después para ella la cocina era una alquimia y se fue yo la seguí a picar los ajos tenía el arroz lavado lo puso y dijo ya se está graneando ahora podemos seguir y se sentó a conversar como si nada y nos sentamos a la mesa y era un arroz que parecía cocido uno por uno ella lo había hecho y bueno todo en ella era como una liturgia todo lo que hacía era como una liturgia y con mucho cariño con mucha ternura y bueno hasta acá puedo llegar por el momento ya preguntarás después si antes de darle la palabra a Carlos hay anécdotas que contaba Victoria tal vez se acuerdan también algunas en torno a la mamá por ejemplo cuando cocinaba ella decía que la mamá sabía cuando el agua estaba hervida o no cuando choqueaba el agua en el suelo ella lo sabía a partir del olor el sonido y el olor pero complemento con otro con otro dato a partir del olor identificaba si le faltaba sal a la comida ah sí sí de lejos con suelo porque consuelo es la persona es la hermana de Victoria que no puede irse para la victoria es la inmediatamente mayor la inmediatamente mayor cuando victoria se perdía en su mundo de creación de espectáculo ella no contaba si había un sol si había dos soles si los chicos vinieron que los pasaban ella no ella trabajaba en eso y consuelo era la práctica que decía bueno los soles hay que hacerlos hay que vender la entrada hay que ponerse en la boletería era la mujer de los números la mujer práctica y la gran alquimista de la cocina y la sazón yo creo que ha estado además un trabajo de un recetario me parece si lo ha dejado una labor gastronómica increíble increíble yo creo que da cuenta del carácter artesanal pienso del valor de identificar a partir de los olores de los sonidos acompañados por zamachuecas acompañados por décimas cantadas no tanto así no tanto así cada cosa tenía su lugar cada cosa tenía su lugar el cuento de que los Santa Cruz se reunían a las grandes caranas eso no es cierto se reunían a trabajar en conjunto sin decirlo con mucha seriedad con mucho respeto se cantaba se hacía ritmo yo recuerdo por ejemplo que Victoria era muy graciosa Don Rafa primero que nada tenían la ironía fina Don Rafa el hermano menor Don Rafael el menor el torero era muy gracioso decía ay tú no sabes cantar a ver cuál es tu nota y él contestaba mi nota es ja o sea no era fa era ja y una vez estábamos cantando en la mesa de sobremesa ídolo entonces como no se acordaba mucho la letra comenzamos la 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 y Victoria dijo qué difícil la letra a ver contemos la 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 ay qué difícil esto es muy difícil se reía de nosotros ¿no? pero así y nos reíamos mucho nos reíamos a reventar porque la gracia iba o a veces Octavio mi marido es calladito no dice nada y Don Jorge uno de los hermanos gracioso también con los ojos cerrados porque tenía el glaucoma familiar cerraba los ojos la duele donde estaba y decía y Rodolfo a mi marido le dicen Rodolfo en casa y Rodolfo no ha venido ¿no? no ha venido ¿qué es el Rodolfo? y Rodolfo mi marido estaba ahí sino que calladito le hacían notar que no hablaba ¿no? o Don Jorge que decía ahora yo voy a cantar entonces la traviata o la don de móvil y Consuelo y Victoria hacía y lo cae y lo cae porque no les gustaba la ópera pero era todo así todo era fiesta a veces a veces cuando había que ponerse serio se ponían serio antes de pasarle la palabra nuevamente a Carlos quería poner nuevamente en contexto el tronco familiar hemos hablado a la madre Victoria Gamarra Ramírez el padre se mencionó en la primera mesa vivió 25 años en Estados Unidos Don Pedro que yo haya oído Don Pedro se llamaba el papá del viejo Nicomedes el abuelo Nicomedes Santa Cruz Aparicio Nicomedes Santa Cruz Aparicio es el papá de Victoria Nicomedes se daba una guerra y creo que se iba a tomar el callao y Don con Chile posiblemente la guerra con Chile ya se iba a tomar el callao el padrino del pequeño Nicomedes cinco años siete años le dijo compadre hay que salvarlo esto se viene abajo y entonces Don Pedro le confió a su hijo a su pequeño hijo al padrino y el padrino se lo llevó a los Estados Unidos entonces Nicomedes Santa Cruz Aparicio el padre de los diez hermanos volvió a los 25 años tenía un padrino y ese padrino tenía a su vez una hijada y ahí se conocieron ahijado y ahijada Doña Victoria y Don Nicomedes y se ahijadaron bueno y regresó además hecho un escritor un dramaturgo un dramaturgo afamado en los años diez cultor de Hayden de Mozart de la música clásica la música de ay como se llama el que se veía mucho Chopin Wagner era Wagneriano Victoria escuchaba de niña junto con sus hermanos según ella misma ha contado han leído a Shakespeare en su idioma en el idioma original y Victoria y bueno para resumir para resumir de la unión de Nicomedes Santa Cruz Aparicio y Victoria Gamarra Ramírez nace Rosalina la mayor Pedro César Fernando que es el padre de Octavio Octavio que no es este Octavio sino porque para eso los nombres se repiten y Octavio Pedro son nombres que se repiten mucho Nicomedes también Victoria entonces bueno Rosalina Pedro César Fernando Octavio Jorge Consuelo Victoria que es la octava Nico es el noveno y Rafael el menor padre Rafael que nosotros hemos conocido una familia amplia una mesa grande Victoria contaba que hacían combinaciones rítmicas sin saber que existía el continente fricano me quedo ahí porque Carlos tiene algo que decir al respecto también si bueno yo quiero hablar un poco acerca de del Conjunto Nacional de Folclor la doctora Marta Kildedan en 1973 llama y convence a Victoria Santa Cruz para formar este este grupo que se llamó Conjunto Nacional de Folclor órgano este conjunto estuvo hecho para cargarse de las investigaciones rescatar y difundir la música y danza de las tres regiones del país fue una agrupación integral por su formación personal y artística sólida gracias a las enseñanzas de Victoria Santa Cruz en lo que respecta a las danzas de nuestra serranía la danza andina Victoria Santa Cruz contaba con diferentes maestros que conocían las manifestaciones tradicionales de la danza y la música y que eran propios del lugar ellos se encargaban de recrear las danzas y las fiestras tradicionales del lugar que serían repertorios posteriormente del conjunto nacional desde luego que estos trabajos tenían la supervisión de Doña Victoria los jóvenes fueron formados profesionalmente con talleres físicos técnicos culturales de expresión corporal talleres de teoría musical que a veces nos daba don Fernando todas estas actividades tenían una supervisión que era la de Victoria Santa Cruz bueno en este conjunto nacional de folclores aquí tenemos presente por ejemplo a a Manuelita tenemos presente a Fernando Chévez no sé si hay alguien más porque se trató de que hoy día estuvieran todos los ex integrantes de ese conjunto nacional Victoria Santa Cruz y el conjunto nacional habían que le digo instituido los jueves populares que eran unas actividades que se daban como el conjunto para presentar un espectáculo didáctico para el público en general y los turistas que estaban en aquella época en el teatro en la cabaña posteriormente en el museo de artes que queda en el paseo Colón las primeras giras de este conjunto se realizan fue digamos a Estados Unidos Canadá posteriormente Francia Principado de Mónaco Bélgica Suiza El Salvador Guatemala y muchos países más la actividad de este conjunto nacional de Port Lodge tuvo 10 años pero yo lo que quiero tocar digamos la parte que no se ha visto la parte que ha permanecido en Confergador porque nadie lo ha manifestado ni nadie lo ha tocado Victoria decía que vivía con el enemigo dentro y por qué decía que vivía con el enemigo dentro porque por estos años siendo el Perú con una mayoría de población mestiza a muchos mestizos no aceptaban digamos que una negra fuera directora de este primer conjunto nacional de folclor entonces tenía muchos enemigos y cuando ella decía el enemigo lo tengo dentro fue porque en una ocasión en una ocasión llegó una invitación para el conjunto nacional de folclor esta invitación era para irse a Rusia y misteriosamente misteriosamente digo no no se la se traspepelaron los documentos y no se lo entregaron a Victoria en el momento y quien participó o quien nos representó en esa oportunidad fue Perú negro digamos que había mucha mucha gente que como digo no no estaba de acuerdo en que Victoria Santa Cruz fuera pues la directora de este elenco nacional por los años de 1982 viene el adiós al Perú de Victoria Santa Cruz se despide de su público y con su público en una velada que se realizó en el Teatro Municipal con un lleno total con un espectáculo que quedó grabado para todos los asistentes como algo sensacional una noche con muchas lágrimas gritos del público diciéndole adiós y con aquel pedido de Chabuca Granda que le decía Victoria no te vayas una noche con mucha con muchos sentimientos y fue digamos el adiós a Victoria Victoria posteriormente viaja a Estados Unidos a Norteamérica y empieza a trabajar en la Universidad Carmen de Melo en Pensilvania donde estuvo como profesor como estuvo como profesora invitada en 1982 pasando luego como profesora asistente y finalmente como profesora vitalicia en 1989 hasta 1999 en sus últimos años Victoria ha dirigido talleres a diferentes países como Rusia Israel Canadá Dinamarca España Italia Argentina y quiero tocar ya para finalizar algo que realmente como exintegrante del Conjunto Nacional de Folclor que es el homenaje en vida a Victoria Santa Cruz en el año de 2007 la Asociación Cultural Perú Folclor de Siempre que era una asociación cultural que estaba conformada por exintegrantes del Conjunto Nacional de Folclor y la Universidad Ricardo Palma se une para rendirle un merecido y reconocido un reconocimiento en vida a Doña Victoria Santa Cruz Roca Amarra en sus 85 años de vida se reúnen los chicos del ex Conjunto de Folclor con la idea de rendirle un reconocimiento en vida a quien fuera la maestra y que hasta la fecha ningún órgano oficial o de gobierno se hubiera dignado otorgarle un reconocimiento en vida por todo lo que había aportado a la cultura en el Perú después de largos meses de gestiones y muchas horas de ensayos por fin llega el momento esperado con tanta ansiedad pero antes quiero corto esto para poder comentarles que se le tuvo digamos que comunicar a Victoria que se iba a hacer que se le iba a hacer un homenaje que se le iba a hacer un reconocimiento y mucho recuerdo que fui a buscarlo a Octavio que sirva de intermediario para que Victoria pudiera aceptar a este pedido de este reconocimiento por supuesto Victoria pedía digamos este supervisar este trabajo en este en esta nueva en esta nueva faceta vamos a decir también estaba Manuelita Fernando y nuestra querida amiga Katy 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 Ramiro Katy Rivas entonces con Octavio llevamos a Victoria donde eran nuestros ensayos que eran en el museo de arte que habíamos pedido un espacio y en el cual nos reuníamos los días domingos para poder empezar a trabajar todas aquellas danzas que Victoria Santa Cruz había tenido en este conjunto nacional de folclor y no solamente se reunieron los negros sino también se reunieron los chicos los mestizos que hacían danzas andinas todo este trabajo Victoria lo superlizaba y como le díamos Victoria llegaba a los ensayos y se ponía a observar los ensayos y decía chiquito aquí faltaba chiquito esto no es así chiquito hay que mejorar y nosotros decíamos que los directores prepararon un mensaje un homenaje pero por qué Victoria es así pero Victoria era así Victoria era muy perfeccionista así con letras mayúsculas puedo decirlo y eso le ha servido yo creo no solo a mí sino a todos los que han formado parte de esta que han pasado digamos por las enseñanzas de Victoria Santa Cruz hoy puedo decir que todo lo que después que aparece Victoria Santa Cruz todo lo que aparece como decir Perú Negro como decir Teresa Palomino como decir Ronaldo Campos como decir bueno de repente por ahí Alejandra Ambuca que tuvo un paso muy ligero digamos por esta agrupación y todos los que han los que hoy conocemos como representantes entre comillas difusores investigadores yo creo que se lo merece o se lo debe a Victoria Santa Cruz el mismo Ronaldo Campos cuando crea Perú Negro ¿no? Perú Negro pues vamos a decir que viene a ser un apéndice de lo que era el conjunto nacional de folclor porque ellos pertenecieron en una época al perdón pertenecieron al Teatro de la Sannegra gracias pertenecieron en algún momento a Teatro de la Sannegra y por eso hago digamos mención de esto porque si no hubiera habido Victoria yo creo que de repente hubiera habido otra persona pero gracias a que tenemos a Victoria podemos decir hoy en día que todo lo que hay es producto de ella por las investigaciones Carlos ¿se puede complementar con la cita? Claro porque es precisamente lo que afirma Rafael Santa Cruz en el libro en el libro de los africanos de la cultura criolla afirma Rafael gracias ahí está sin lugar a dudas todo canto danza agrupación o intérprete solista que cultiva el arte de raíz afro en el Perú está influenciado directa o indirectamente por Victoria Santa Cruz ahora yo quisiera hacer un un resumen rápido para me permite un término no sé los exintegrantes convocan a la prensa a personales y público en general para darle testimonio a esta velada que se realizaba en la asamblea nacional de rectoras esta reconocimiento en la asamblea nacional de rectoros de rectores tuvo dos dos partes la parte académica que quedó a cargo del rector de la universidad Ricardo Palma don Iván Rodríguez Chávez y las autoridades que le otorban el reconocimiento a Victoria con el grado de profesora honoraria de la universidad Ricardo Palma por su calidad en investigación folclórica la segunda parte la parte artística estuvo presentada por los exintegrantes del conjunto del ex conjunto nacional con danzas y estampas del ex conjunto nacional de folclore yo tengo a cabo un recorte periodístico que te lo voy a dar para que tú lo leas la primera parte no leas toda es un poquito largo la cita de Ionesco se ha creado una expectativa poco común se ha creado una expectativa poco común en torno al próximo debut del conjunto nacional de folclore del instituto nacional de cultura estamos ante un punto de partida importante que no debe ser desaprovechado se acabó el tiempo de soñar y esperar milagro de esperar milagro es el momento de ver una realidad madura la recuperación efectiva de nuestra riqueza folclórica por un conjunto capaz de expresarla y difundirla con calidad y dignidad sí Carlos te agradezco esta semblanza que has hecho de Victoria yo quisiera hacer un rápido resumen para continuar con Cata si tuviéramos que dividir en bloques cronológicamente hablando la experiencia de la biografía de Victoria podríamos hablar de una primera etapa con la familia hasta la época de Cumanana hay diversos aprendizajes Victoria fue voleibolista y una voleibolista aparece de mucha destreza incluso en el periódico creo que han dado cuenta de sus cualidades como deportista y como cocinera también también ha sido una cocinera muy exquisita por lo que hemos contado no solo de ella su madre su hermana Consuelo Consuelo claro y otra etapa ya es cuando ingresa al conjunto con Cumanana lo hemos mencionado en la mesa de Nico también ella ingresa inmediatamente después de su fundación entra en el 59 y hay un breve tiempo de trabajo común con Nico Medes hasta el 62 que viaja a Francia esta es otra etapa de su vida cuatro años fundamentales Cata en el que ella aprende una serie digamos yo siento que es un complemento entre lo que ella ya había aprendido acá con una cultura elevada teatral coreográfica hemos visto en las fotografías varias imágenes de Victoria frente al Sena bailando y yo tengo la teoría más de que Victoria en Francia fue completamente feliz no tengo gran sustento pero tengo la impresión de que ella aprendió muchísimo y bueno alguna vez también me dijo los libros más valiosos que tengo son en francés no se traigo de Francia hay además alguna canción para ahí París me llama que es divertida seguramente tendrá una historia que contarnos Cata y bueno inmediatamente después la creación de Teatro de Teatro de esas negras en Perú que es otra etapa en mi historia aproximadamente el 66 que vuelve a Perú y el 73 que funda el conjunto nacional del folclore del que ya no sé si estaba hablando Carlos hasta su despedida del Perú creo Cata tú tienes el programa un programa bellísimo inguardable yo nunca sé cómo puedo transportarlo entonces lo tengo en mi casa acá está toda la historia un raconto de toda la vida de Victoria de los viajes bueno es todo un documento que se regaló o que se obsequió al público cuando la triste noche de su despedida adiós al Perú Victoria Santa Cruz ya había contado Carlos las dificultades que implicaba para una mujer pro-peruana liderar un proyecto cultural nacional se la acusaba de no manejar las danzas de la selva o de la sierra como si no existieran asesores como si no existiera un criterio general hubo ahí una mala fe incluso he visto en la prensa en la época en uno de sus viajes desapareció su equipaje si tú te acuerdas que eso Octavio desapareció por completo a inicio de los 80 desde un regreso de Brasil por ejemplo hubo ahora sí hubo oposición hubo ahí insidias y ella determina salir de este programa de mano que estamos viendo es de la despedida en Perú 11 de octubre del 82 teatro municipal lleno no sé si hay video no sé si hay registro de esta despedida en la que estuvo la gente de las negras estuvo la gente del conjunto tú recuerdas Cata fue un programa fue un programa muy concreto entre los asistentes había muchísima gente de la cultura en fin el público era un lleno total la gente que aplaudía de Chabuca que le decía no te vayas el pie en uno de los palcos pero había pues un ministro que había dicho que el estado no canta ni baila y le dio la partida de defunción al conjunto nacional de folclor con ese criterio Victoria dijo que era mujer era negra solo le faltaba tener negras y por eso se fue decía con mucho humor yo quería decirte ah ya no me acuerdo lo que quería decirte pero de otras cosas yo nunca vi que Victoria ni en el peor de los tiempos llorara creo que bueno eso me lo dijo Concho no llore usted nunca porque pierde fuerza y la fuerza está aquí adentro Victoria era de esas mujeres que no lloraban pero me vi dos veces con los ojos húmedos gracias al llanto la primera vez fue cuando se estrenó la muñeca negra en dúo para guitarra clásica en el Instituto Portugal peruano norteamericano aquella vez fue Alina y fue Octavio en dúo de guitarra interpretando la muñeca negra de la autoría de Victoria quienes fueron los causantes de la humedad de sus ojos se emocionó se emocionó mucho Cata de eso hay registro hay un disco grabado hay un disco y para los interesados la muñeca negra está subida en video en internet luego la segunda vez casi llora igual cuando vio la saga de los integrantes del conjunto nacional de folclor porque aquella vez del homenaje que se refiere Carlos no solo bailaron los antiguos integrantes sino bailaron los hijos que ya eran jóvenes y podían interpretar recuerdo el gallero que era hijo que es hijo de Carlos Carlos Junior no Carlos Junior y recuerdo las palabras de Ricardo Flores del hermoso hijo Maraño que bailaba el ranch él dijo muy emocionado bueno Victoria es que ya estamos un poco tíos pero acá estamos Victoria apenas podía contener las lágrimas sí lo recuerdo y tal vez alguna otra vez que la vi soltar emoción fue con esta servidora tú sabes la fecha del homenaje del Breña cuando el Breña le dio un homenaje fui la encargada de dar el discurso de orden lo hice con mucho cariño Cata eso es se refiere el Breña a la casa familiar no 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 al club cultural social cultural Breña le dio el homenaje ahí en Olmedo en junio del 2000 sí sí y fui la encargada de darle el discurso y cuando lo acabe se acercó y me dijo ay chiquita una cosa así a pichona ella decía pichona en el colmo de los cariños se lo decía a mis hijas por eso sé que estaba allá en el colmo de la chochera sí pichona me dijo y hasta ahora tengo el color de sus manos en mi mejilla gracias Cata tú tienes además creo el poema yo serré alguna vez se ha publicado en varios sitios en homenaje a Victoria un poema que yo hice para ella y que se lo leí aquella vez voy a compartirlo con ustedes ahora siento que siento que el el espíritu de Victoria nos ronda así que para ella y para ustedes esa mujer que avanza voz firme y reto que anda por los caminos serpenteantes del mundo incansable lleva el regalo del tiempo de nuestro tiempo los tonos ancestrales de nuestra raza y el ritmo de los ritmos de esta tierra de cobre esa mujer arena océano selva cordillera levados mujer del orden esa mujer tremenda cuando reclama y más tremenda aún frente a algún reto esa mujer galuga paloma cera ternura del abrazo canto de cuna vuelo de pájaro andares de orcelana mujer entera como fuera posible que nuestro paso se acoplara a su paso y el diario que hacer de nuestro espacio se acompañara siempre con el arcano ritmo de su latido muchas gracias no sé cuántos minutos nos quedan cinco diez casi nos queda muy poco tiempo hay que tomar en cuenta que es una jornada un poco maratónica estamos desde hace un buen rato yo quería cerrar un poco con algunos recuerdos de Victoria por ejemplo su la su dulzura con los niños ella era una persona que ya ha contado Carlos este fuerte ¿no? rígida estricta más que rígida ¿no? alguien con mucho orden pero con los niños era un encanto absoluto al punto que cuando caminaba por la calle contaba a un niño y paraba exacto a hacerle mimos y a jugar con él ¿no? ahora tú debes saber algo si te han mirado ¿no? también ha sido depositario de muchos de ellos sí sí porque la conocí precisamente en un recital de Octavio yo estaba con mi abuelo con Humberto que está acá también en primera fila y yo tenía once años entonces era era fácil de de ubicar dentro de tanto tanto adulto que quería hacer cárceles porque al fin del recital bueno para eso cuando llegamos al recital esto fue en abril del 2000 yo la vi a Victoria sentada sola porque si hay alguien más junto a alguien mi abuelo es Victoria entonces nosotros llegamos inmediatamente después de Victoria no había nadie en el auditorio estaba sentada sola en primera fila y esperando que inicie el espectáculo y me emocioné y le dije bueno vamos a hablar con Victoria que me da vergüenza vamos consigo y nos esperábamos al final del espectáculo que se le acercó todo el mundo y yo me le acerqué y bueno el resto del mundo no importó pero por ser niño por ser niño fue muy cariñosa conmigo y a partir de entonces empezamos a hablar a hablarle mucho yo la visitaba en su casa que es el lugar donde ha aparecido el video donde ha bailado la marinera ha cantado la marinera esa era su casa hasta el 2007 aproximadamente y hablamos mucho la pregunté exacto vas con uñas de Valvoa me llamaba por teléfono y en mi casa se le tenían un poco de miedo porque todos eran adultos entonces yo siempre decía bueno vamos a invitar a almorzar a Victoria y todos se ponían porque tenía esta fama pero realmente era muy dulce era muy perillosa y con los mayores también y con la gente cercana también con mi madre a mi madre le hacían muchísimo cariño y no habían sido muy amigas ni menos pero a las finales le hacían mucho cariño y preguntaba por los hijos de sus de la gente que bailaba con ella le preguntaba a Carlos le preguntaba a otros amigos siempre por sus hijitos entonces ese lado ese lado es este es es curioso sabía ser la abuela de honores mis hijos le decían abuela hay mucho más por decir estamos ya terminando el tiempo hablamos que Victoria se va a Estados Unidos regresa en el 2000 justo en el contexto de la historia que estoy contando hay más anécdotas por contar y tiene siete años más de trabajo así o hasta el 2007 ¿no? de talleres de ritmo funda su una agrupación de un taller salud, equilibrio, ritmo publica un libro que acá está ritmo del eterno organizador ¿no? estrena su último montaje que es la magia del ritmo entonces hay mucha intensidad hemos visto la cantidad de entrevistas que le hacen noticias del extranjero nuevamente la mesa nos queda muy breve muy pequeña yo agradezco la presencia de ambos creo que no va a haber tiempo para las preguntas porque de eso va a hacer que se dilate mucho el tiempo tenemos un video muy especial que ha traído Carlos Carlos Chévez inédito ¿no Carlos? nunca se ha presentado antes es un video muy especial porque estamos acá poniendo en contexto todas las etapas de victoria y esta última etapa que va del 2000 que vuelve al Perú en realidad del 99 ¿no? final del 99 del 2000 hasta el 2007 tiene mucha actividad y la última presentación pública que tiene es precisamente en este homenaje que le hace la Universidad Ricardo Palma él en julio del año 2007 ¿no? 23 de julio del 2007 en la Asamblea Nacional de Rectores y nosotros vamos a presentar para cerrar la mesa si puedes ir programando ¿sí? las palabras las breves palabras que da Victoria en agradecimiento al homenaje que le da la Universidad Victoria fue una persona incansable que primero luchó ¿no? por la idea de moraria y educar el rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente del Consejo Universitario directora de la Asociación Cultural de Lufo allí de Seguridad en la ciudad de Cabo primero por la Universidad un poco más casi llegando al minuto 20 a ver ahí está antes que lo pongas estas son las palabras de Victoria de la última aparición pública que tiene un homenaje muy especial de los exmiembros del conjunto nacional de folclor nuevamente hay mucho por decir y hay muchas anécdotas han citado ustedes algunas frases y yo recuerdo otras porque ella decía el enemigo vive en casa porque no estamos en casa eso es lo que decía y me lo decía a mí con 12 años entonces yo no sabía si el enemigo era mi abuelo o era mi mamá porque si el enemigo vive en casa yo no entendía esas metáforas pero luego decía por ejemplo si hay monjas es porque hay basura y le encantaba la frase parece atribuida a Sócrates conoce de ti mismo es una frase que ella recordaba mucho y le encantaban algunas palabras como artesano por ejemplo y no le gustaban otras como ensimismado le sonaba raro pero artesano y además le partía la palabra artesano bueno hay mucho realmente por contar vamos a tener que cerrar la mesa con este discurso y luego nos despedimos de los ponentes por favor si puede los ponentes los médicos los médicos de la vida científica tienen el fundamento para que la universidad la institución como profesora los pluriales y el hábito que es el de donel de los médicos y de los otros que hablamos en Roma y de los que en la universidad son los médicos Gracias. 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 Preocupada por la identidad del sujeto negro peruano, quiero recordarles que estén atentos, acostumbrados esta idea de la apertura hacia un horizonte que cada vez se hace más amplio. Al haber descubierto a muy temprana edad, primero desde una memoria ancestral y luego por estructuras prácticas, que no lo pienso, balanza o vimiento, es consecuencia de un estado anímico, comencé a trabajar por nuestra física. Pero si entonces luché por la mataleta, hoy luché por la mataleta humana. En esta tarea fue muy importante el compartir tanto con los muertos y los cantadores de los elementos que vivían, como con el funcionismo. Por eso quiero destacar que es significativo que este operaje lo reciba en la compañía de quienes hace varias décadas y se vean tanto el elenco desde hace más al menos de Perú, como el conjunto nacional de control. Ellos trabajaron en fecundas jornadas, fueron compartientes de algunos logros que han significado una sustancia al aporte para el desarrollo de nuestro control, tales como el renacer de bandas ancestrales que corrían el riesgo de quedar irrepetiblemente perdidos. Para esta casa de estudios y para los artistas que esta noche nos acompañan, mi gratitud y mi abrazo. Bien, gracias Carlos por esta deferencia, traernos, compartirnos este material tan valioso. Gracias Cata, gracias Carlos por compartir su testimonio, su experiencia en común con Victoria. Y gracias a todos ustedes por su presencia, por su paciencia. También hemos estado tres horas hablando de Nicomedes y Victoria y se ha quedado realmente corto. Espero que se repita pronto y agradezco nuevamente la presencia de todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.